Últimamente el mundo está volviendo Camino por esta triunfo Encuentro a mis caminos Yo son los romanos Y tanto mi gente me salga a tomar Colemos los ojos al fondo Y tengo mi gente no podrás Encuentro a mis caminos Y tanto mi gente me salga a tomar Y tanto mi gente me salga a tomar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!